¡Vamos! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Eh tú, amigo? ¿Cansado de esos decks de Cerbero que viste en YouTube no funcionan una de cada diez veces y que de la frustración insultes a ese youtuber por los comentarios? ¿Sí? ¿Te sientes tan frustrado que estamparías el móvil contra la jodida pared de tu casa? Hombre, tampoco es para tanto. En realidad solo consigo unas cuantas llaves negras. ¡A callar! ¡Yo sé lo que estás buscando! ¡El maravilloso revolucionario y nuevo mazo de farmeo de los hermanos paradoja! Mi nombre es Yojasan-chan-sensei-sama-senpai y hoy vengo a mostrarte el maravilloso mazo de farmeo de los hermanos paradoja. Nadie se le resiste. Rex, Thea, Haga, Muerja, Yugi, Odion, su propia cara. Olvídese de esos arcaicos decks de Cerbero y únase al futuro. ¡Que te nos con... El nuevo deck de los hermanos paradoja te asegura un... ¡Cien por cien de farmeo asegurado! ¿Pero qué me estás contando, puto loco? Ese es imposible. Maricomio, por favor, tenga un loco al lado. ¡Que te cañes, coño! ¡Cien por cien asegurado! Escuchemos la opinión de un experto. Soy el Dr. Badabim Bam Boom, bocadillo de atún, de la Universidad de Domino City. Y como experto en un juego de cartas para niños puedo afirmar que... ¡Que alguien tenga ese loco va a robar la Navidad! Bueno, como experto en la materia tengo que decir que este es el mejor mazo del mundo para farmear y... Escuchemos el testimonio de alguno de nuestros beta-testers. Es el mejor mazo de farmeo del mundo. No da fallos. Siempre ganas. No hay forma de no farmear con esto. Ya, ya, ya lo he visto. Bien. ¿A qué esperas? Hazte hoy mismo con este deck tan maravilloso por el módico precio que aparece en pantalla. Transporte de IVA, baterías y territorio de cazadas arpeas no incluido. Vaya gilipollida, acabo de crearlo. Después de eso no esperéis que haya muchas más intros tan curradas ni tanto... Madre mía lo que me ha costado horas y horas de edición, pero mereció la pena. Bueno, por mucho de que haga la broma durante el anuncio de que es 100% asegurado, es verdad, que no es coña, ¿eh? Desde el día que salieron en los foros y demás, y a lo mejor ya lo habéis visto en el game A y en algunos youtubers, muchos duelistas se fijaron en que los hermanos Paradoja, al piller el nivel 4, conseguen una habilidad que es la leche. Y la vamos a explicar, ¿vale? Vamos a ver el deck por encima un poco, pero bueno, es para explicarla esta, ¿no? Ahora os lo explico y demás. La consigues en el nivel 4, con lo que es súper fácil de conseguir. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco duelistas? O seis o siete, si es que da igual. Unión elemental. Empiezas con 500, ¿vale? Que eso mola, porque ya tienes la victoria por remontada y LP bajos, que eso te suma más puntos. O sea, que no necesitas meterte ni cartas de quitar vida, ni nada. O sea, empezar con 500 está de puta madre. Te asegura uno o dos cofretillos ya de por sí gratis. Y luego empiezas con los tres Jin, ¿vale? Sui Jin, que hace Jin y el otro, Sanga del Trueno. Y con el Guardián de las Puertas en mano. Eso está genial. Con esta habilidad lo que haces es invocar al Guardián de las Puertas, ¿vale? Y contra estos cinco duelistas, ¿vale? Que son Yugi, Haga, Rex, Odion y Thea. Contra Haga y Thea hay unas excepciones que ahora os explicaré, ¿vale? Cuando les invocas al Guardián de las Puertas, no te van a hacer absolutamente nada en el resto del duelo. ¿Recordáis cuando hacemos misiones contra los NPCs de nivel 10 y con que invoques un monstruo de 1200 ya no te hace nada en toda la partida? Pues esto exactamente igual. Se invoca al Guardián de las Puertas, va destruyendo los monstruos para que tengas el bonus de destruido en batalla y demás, monstruos destruidos en batalla. Y así lo que consigues es que te dé tiempo a hacer lo que te dé la absoluta gana. Eso quiere decir que contra estos cinco duelistas puedes hacer el combo que quieras. Pirañas, Vasallo, Cuchulain, Arth, el que quieras. Porque tienes carta completamente libre. Sin embargo, este deck necesita una estrategia, ¿vale? Que os voy a explicar ahora. Y es que empiezas con el Guardián de las Puertas de única carta en mano. Eso quiere decir que el rival empieza con muchas menos cartas que tú. Si lo que queremos es conseguir quedarnos sin deck, que siempre es una de las prioridades a la hora de farmear para hacer nuestro combo, siempre hay que hacer el combo cuando nos quedamos sin deck. Obviamente, si el rival empieza con cinco cartas, va a costar un poquito más, ¿vale? Entonces, en ese caso, por eso, aparte de llevar nuestro combo, que nuestro combo serán cuatro o cinco cartas como mucho, tendremos que llevar un montón de cartas de robo, ¿vale? Que los duelistas no hacen nada contra ellas, ¿vale? Entonces las podemos usar a voluntad. ¿Y qué cartas podemos usar? Podemos usar el fragmento de codicia, que están todos los fragmentos. No sé, hay más, tranquilos. Pero bueno, ahora está el Ultimate Racing y como ya digo, hay que conseguir los fragmentos. El regalo engañoso es otra carta así muy interesante. Te obliga a meterte monstruos de normal, pero no hay tantas cartas de robo como para rellenar, entonces hay que rellenar con algo más. Entonces te metes monstruos normales o como he hecho yo en este ejemplo que ahora explicaré los combas, ¿vale? También puedes llevar jarra de la codicia, el clásico y esas son de las que puedes llevar, ¿vale? En este caso, bueno, tienes que llevar cartas de robo, ¿vale? Y luego tu combo. En este caso, por ejemplo, yo llevo el combo de ejército de pirañas, ¿vale? Con pasaje secreto y don del martir. ¿Por qué? Porque el guardián de las puertas va a estar siempre en el campo. Entonces, es que no solo te da un monstruo que te va a hacer de escudo completamente toda la partida y va a hacer que los rivales no invoquen absolutamente nada, nunca. Sino que además también lo puedes sacrificar con dos del martir o con ataque unido puedes aprovechar sus puntos y eso es que está de puta madre porque tiene muchísimo ataque. Entonces, con las pirañas se planta en 800 más 3.750, le faltan 450 para llegar a los 10.000. Por eso yo me he metido un hacha de hierro. Os podéis meter también si queréis un Riyoku, pero bueno, como siempre que pongo el Riyoku la gente me pregunta de dónde lo he sacado, pues he metido un hacha, ¿vale? Que está en el Carmecarte y demás, solamente por rellenar esos 500. Y ya está. Como dije antes, este mazo me gusta a mí, esta combinación, porque regalo engañoso necesitas tener monstruos normales y por eso llevo los Rex. No porque los quiera invocar, porque llevo polimerización y también uso el Brachios Raidius este. Porque a veces te cuesta un poco llegar a los 7.000 si no petas muchos monstruos o no tienes refractivas. Entonces, haciendo una invocación por fusión ya te aseguras al 100% que vas a llegar a los 7.000 como mínimo. Si tienes refractivas además y si usas Basal, porque Basal consigue más puntos, pero necesitas ataque unido y ni siquiera yo lo tengo. Entonces, así sí que llegas a los 8.000. Con Basal siempre llegas a los 8.000, ¿vale? Pero bueno, esta combinación me gusta porque usas los Rex para regalo engañoso y además haces la invocación por fusión. Vale, ¿qué más cosas? Por ejemplo, podéis usar Axe, ¿vale? Podéis usar Cuchurain con el dragón blanco si os apetece también. Pero lo que importa también son las combinaciones con ataque unido. Yo la que más aconsejo la combinación de ataque unido, que os dejaré el vídeo por ahí, es invocar una fusión y no te la van a matar y usar el ataque unido junto con la trampa esta que te copia el ataque unido. Entonces serían 3.750 de Guardián de las Puertas, todo esto al Basal, yo claro. 3.750 de Guardián de las Puertas más la fusión que te metas, que sea la que sea, pues bueno, será de monstruo normal seguramente por esto. Entonces es eso. Sí, esa es la combinación que a mí más me gusta. Porque puedes activar ataque unido dos veces o puedes llevar dos ataques unidos si tienes dos ataques unidos. Pero también puedes usar Ejercito de Pirañas. Con Ejercito de Pirañas a veces también, lo que dije, si tienes muchas respectivas puedes llegar a 8.000. La combinación es que queráis, ¿vale? Ahora vamos a irnos a otras cartas de ejemplo. Que yo dije, hay excepciones, hay excepciones, ¿vale? Con Tia y con Wiggle sobre todo. Vale. Por cierto, si usáis Vasallo, no ataquéis nunca directamente porque tenéis que sacaros el logro de hacer solo daño de efecto. Entonces el daño que hace el Vasallo es daño de efecto, ¿vale? Pero no tenéis que haber atacado anteriormente. A lo mejor eso con Tia es complicado. Aquí tenemos todas las combinaciones posibles. Act, que lo podéis llevar con los Guerreros Castores y con el Arco Zeal. Cuchulain, que lo podéis llevar con Pasaje Secreto y el Dragón Blanco, ¿vale? Y luego Arma de Ritual y todo eso, el típico combo, vamos. Y aquí tenemos todas las cartas que podéis llegar a usar. Jarra para robar, esto ahora lo explicamos, esto ahora lo explicamos. Regalo engañoso, Vara Mágica, que es otra alternativa a robo y demás. O sea, aquí tenemos los cuatro monstruos centrales, por ejemplo, de combos. Los principales métodos de robo y ahora las excepciones. Tia, como todos sabemos, lleva deseos solemnes. ¿Cuál es la putada? Que yo, por ejemplo, en mi mazo expliqué que utilizamos Torbellinos porque aparte te bajan los puntos. El problema es que siempre vas a 500, entonces no puedes usar Torbellinos. Entonces necesitaremos trampa de eliminación, que por cierto, los hermanos paradoja te dan uno subiendo los de nivel. Con lo que guay, tendréis ya dos si lo subéis un poquito de nivel. Y en caso de que solo tengáis una y tal, podéis usar Tornado Salvaje también. Pero vamos, que con dos trampas os sobra, ¿sabes? A lo mejor el Tornado lo queréis meter por si te empieza con los dos, se planta con muchos puntos o lo que sea. Se me acaba, se me muere el móvil. Entonces, es eso. Y otro que tiene Haga es un monstruo que se te equipa al Guardián de las Puertas y el cabrón lo que hace es que ganan a evitar los puntos del Guardián de las Puertas cada turno. Entonces, ahí sí que tenéis que usar sí o sí el Tornado Salvaje. O meteros cartas con Cure si usáis Torbellinos, o el Ninja este, bueno, el Ninja no creo que lo uséis. Nada, meteros Tornados. Con Haga sí que hay que tener más cuidado. Es eso, o invocáis uno de los monstruos normales que usáis para el hueso y atacáis siempre al monstruo en defensa, pero podéis comer algún capullo evolutivo, creo que tiene, o demás. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Pero nada, por el resto, bien. Si es que en realidad nos importa es Odión. Es Odión. Y es que el cabrón es súper fácil con este deck. Súper fácil. De hecho, los dos ejemplos son con él. ¿Por qué? Nos interesa. Nos interesa a los calvos. Así de claro. Y la pregunta base. ¿Este deck tiene 100% de probabilidades de salir? Sí. A no ser que la cagues tú, o sea, activando una carta o activándola antes, teniendo en cuenta que lo haces todo bien, tiene un 100% de efectividad. Eso sí, contra solo esos 5 duelistas, ¿eh? Contra solo esos 5 duelistas. Entonces está de puta madre. Y bueno, eso es todo. Si me disculpáis, son las 3 y media y todavía no he terminado de editar el vídeo porque ahora tengo que meter esto. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguro que algunos os ha ayudado mucho. Y nos vemos en el próximo año. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!